¿Qué es lo que hace? Las células madre surgen de manera natural en el cuerpo y sirven para recuperar las que se pierden con el desgaste normal en nuestro cuerpo. A medida que envejecemos, la capacidad de nuestro cuerpo de curarse por sí solo y de conservar una salud óptima disminuye. Debido a la reducción de la cantidad de células madre asociadas con el proceso normal de envejecimiento. Incrementar la circulación de células madre ayuda al proceso de autorreparación y autoregeneración del cuerpo. ¿Qué contiene? Stem & Hens Ultra concentra y combina extractos de los superalimentos naturales más primitivos. Microalgas de agua dulce y microalgas marinas, proporcionando al cuerpo el máximo apoyo en células madre. Stem & Hens Ultra es nuestro concentrado patentado de Afanisomenon Plus Aqua. Afa es respaldado por décadas de investigación científica, demostrando su habilidad de aumentar el número de células madre circulando en el cuerpo. La adición de ficocianina aumenta la base del número de células madre con el tiempo, si consumimos el producto todos los días. Stem & Hens Ultra se refuerza con mesenquin, un extracto único de espirulina que se aísla mediante nuestro proceso de extracción patentado. Mesenquin ayuda con la migración de las células madre, balanceando mensajeros claves y receptores partícipes en la liberación y migración de las células madre. ¿Quién lo debería tomar? Todo el mundo, de mayores y jóvenes lentos y rápidos. Este es el único producto natural comprobado que hará una gran diferencia con el tiempo hacia una multitud de retos con la salud. El consumir la sinergia potente que se encuentra en los ingredientes en Stem & Hens Ultra optimiza la inherente habilidad de autorrenovación del cuerpo, apoyando la liberación natural de células madre en la médula ósea. Stem & Hens Ultra, apoya la liberación natural de células madre, apoya tejido sano, renovación y mantenimiento, y apoya la habilidad del cuerpo para repararse. Stem & Hens Ultra, el máximo apoyo de células madre.